Pese a los esfuerzos y campañas de concientización que las autoridades estatales realizan para evitar el mal uso de la línea de emergencia 066, el porcentaje en las llamadas falsas continúan a la alza. Sí es un poquito complicado en este aspecto, porque de las 1.100, 1.200 llamadas que recibimos diariamente aquí al 066, prácticamente el 20% resultan ser falsas. Estamos hablando de un aproximado entre 200, 250 llamadas falsas. Para quienes usan esta línea gratuita como diversión, deben tomar en cuenta que ocasionan a esta corporación gastos, tiempo y esfuerzos innecesarios, además de la distracción de poder atender una llamada de emergencia verdadera y hasta salvar vidas. En lo que va del año, el 066 ha recibido un total de 107.436 llamadas de emergencia. 42.200 llamadas son falsas. De ahí, el llamado a tomar conciencia y utilizar correctamente esta línea de emergencia gratuita. Aquí el llamado que le hacemos a la ciudadanía es que concientizar y que optimicemos y realmente utilicemos este servicio que es de ellos, es gratuito y se hace con la mejor eficiencia. Evitemos este tipo de contratiempos y no permitamos o no entorpezcamos una verdadera emergencia por ir a atender una falsa. Las llamadas más recurrentes son de auxilio por robo a casa habitación y violencia familiar. En la Cámara Basilio Casillas, Carla Oliva Mesa, 10 Noticias.